¡Suscríbete! ¡Suscríbete también a un entusiasta de Pablo! ¿Qué tal si le esperamos para seguir hablando de su obra? Yo está aquí, acabo de verle. Parece estar fascinado. Muy bien, pues déjale a lo suyo y nosotros mientras a lo nuestro. Oye, ¿cuál te gusta de las obras del joven Picasso? El beso y los enamorados. No lo sabía. Cuéntame más, dime qué te parece. En el beso me gusta la textura azul y el verde en la esquina inferior izquierda. Los colores crean un sentido del espacio. ¿Y qué me dices de los enamorados? Es una obra maestra, sencillamente. Es fascinante, me encanta. Recuerdo que tenías una fotografía similar con Pablo. No me lo mencione. Está bien, nada de evocar tus recuerdos. Tengo curiosidad por saber qué cuadros le gustan a nuestro joven invitado. Dejemos que vaya a su ritmo. Los jóvenes necesitan tomarse su tiempo. Únicamente quisiera escuchar distintas respuestas. Quizá lo que más le atraiga sea el propio Pablo. Todo es posible. Para mí, mi amigo es como su obra. Llenos de magia. Oh, aquí está. ¿No te parece que sus ropas son algo...? Algo olgadas, pero los colores combinan muy bien. Pero... Por favor, a vosotros los pintores os encanta sacarle punta a todo. Somos del siglo pasado. Además, época aparte. ¿Acaso no debemos dejar a los jóvenes expresarse y actuar por sí mismos? ¿Acaso quiera rendir así tributo a Pablo? Y viene con las manos vacías. Afortunadamente. Pronto habremos de trasladarnos. Y me tocará a mí hacerme cargo, ¿no? Por no mencionar que ni siquiera le has preparado un asiento. Vaya cabeza tengo. Muy bien, pues tuve a saludar que yo voy a poner el agua a hervir. Acércale a la silla e invítale a sentarse aquí, donde yo. Hola, soy Ramón. Encantado. Hola, soy Ramón. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.